Sí, creo que la empatamos. Algo me dice que la empatamos. Algo me dice que la empatamos, sí. ¿Bueno? 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 Quiero saltar a lo menos todavía. ¿O la dejó? No, se fue de costado, boludo. Y el compañero se fue a buscar turno y se fue a Martina. Se fue a Martina.